hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no te has suscrito yo te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos en este capítulo podemos ver queridos amigos que orgán está haciendo todo lo posible por recuperar y tener una confianza con ira vemos queridos amigos que ashley se ha dado cuenta de que él está detrás de toda la verdad y va a hacer todo lo imposible para que esto no se encuentren pero orgán fue al hospital y se encontró allí con iran y ellos van a tener una conversación ella se siente un poco nerviosa porque él siempre anda detrás de ella y le dice que se aleje y que no la busques más ahora orgán va a buscar la manera de ganarse la confianza pues de iran y de no hacerla sentir como que él es un acosador realmente queridos amigos la persona malvada que está detrás de todo esto a pesar de que así se no es una buena persona también ashley es la autora intelectual de todo este plan incluso ella está pensando darle algunos medicamentos a iran para que ésta no recupere la memoria y así no recuerde pues que orgán es su esposo también veremos amigos míos que ashley estará preparando un plan para tratar de llevarse a iran a otro lugar donde orgán no pueda encontrarla era pues le dice que ella tiene que tener bastante cuidado con ashley ya que no es una persona en la cual se pueda confiar recordemos que en el pasado le hizo mucho daño a edad si el vídeo te ha gustado no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en futuros vídeos y y y y y y y